Quizás algunos noten que no estoy grabando en el lugar donde siempre grabo Y bueno, este es el principio de muchos de los cambios que vienen para este pequeño canal Les agradezco mucho a los que me siguen desde que empecé A partir de ahora verán muchísimos cambios, muchas secciones más, colaboraciones con otros youtubers Habrá sorpresas y regalos Y para los que nunca han estado aquí, bienvenidos a Vale la Pena Ver Mi nombre es Jared Albert y hoy nos toca hablar de Avenida Cloverfield Avenida Cloverfield es la ópera prima del director Dan Trashtenberg Si vas esperando que esta película sea la continuación de Cloverfield O si estás esperando ver a un monstruo Te vas a decepcionar mucho porque esto no es eso Se supone que hubo un ataque o algo así A lo mejor atacó un monstruo No se sabe bien qué es lo que pasó Los protagonistas no saben qué es lo que sucedió Solo se sabe que algo terrible le pasó al mundo Y tenemos a nuestros protagonistas encerrados en una especie de búnker Durante la mayor parte de la película Completamente aterrorizados Y de eso se trata básicamente La película es prácticamente claustrofóbica Casi completamente en reclusión Y funciona muy muy bien como un thriller claustrofóbico La película es estelarizada por Mary Elizabeth Winstead Y por el grandioso John Goodman O Pedro Picapiedra Empieza un poco lento No te explican qué es lo que está pasando hasta los 30 minutos de película De hecho hasta es un poco molesto al principio porque sabes que pasó algo pero no te explican nada Y está esta chica encerrada en este búnker y está compartiendo tiempo con John Goodman pero no te dicen nada al principio Y es así como tú estás diciendo por qué no grita la chava o por qué no pide auxilio o por qué no no sé Te empiezas a hacer muchas preguntas no sabes qué es lo que está pasando y hasta los 30 minutos te medio explican qué es lo que está pasando Y digo medio explican porque en realidad los protagonistas no saben qué es lo que pasó Y de ahí en adelante la película se vuelve muy muy interesante Tiene una tensión muy muy cañona Y bueno John Goodman sale haciéndola de este tipo como que no sabes si está loco o no está loco De hecho al principio de la película me estaba burlando un poco así como Puta así que miedo me da un tipo gordo y psicópata Una vez que la película empieza a agarrar ritmo se vuelve muy muy buena la verdad Este funciona bastante bien Como este thriller psicológico A veces las cosas que hace John Goodman te sacan de onda No sabes si está loco o si no está loco A veces suena como un tipo muy sensato y normal Y luego suena como psicópata pero la película te deja pensando ¿Estaba loco o no estaba loco? Muy muy buen guión la verdad está súper súper bien escrita La manera en que manejan la tensión en este lugar encerrado muy muy padre Pero debemos hablar de las actuaciones Las actuaciones están de lujo tanto de la chava Como el señor John Goodman Dios mío este señor está increíble en esta película Fantástico Y llegamos a la pregunta del millón ¿Vale la pena ver Avenida Cloverfield? Avenida Cloverfield no solo vale la pena ver Avenida Cloverfield tiene el sello de garantía 100% garantizado vale la pena ver Les aseguro que se van a divertir Yo no me divertía tanto en una película desde hace bastante bastante rato Súper súper recomendada Y bueno si ya la vieron escriban en los comentarios que es lo que les pareció De momento me despido Manténganse en contacto Y nos estamos viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!